hola qué pasa bienvenidos a un nuevo vídeo semanal os estaréis preguntando dónde está el casco las gafas y la bici no esta vez vamos a cambiar de tercios vamos a hacer un vídeo distinto porque bueno quería como sabéis quiero hacer un vídeo semanal esta semana no me da tiempo hacer una ruta en bicicleta así que he dicho bueno pues puedo intentar hacer un vídeo sobre a qué me dedico bueno yo creo que está claro me dedico a la fotografía bueno esto que veis aquí el equipo que normalmente uso y el que voy a usar esta tarde esta tarde donde voy al estadio de los cármanes vamos a cubrir un partido de fútbol de primera división granada club de fútbol contra unión deportiva las palmas el equipo que uso para este tipo de eventos se compone de la canon 7d de un teleobjetivo 70 200 milímetros con f28 esto significa que es un objetivo muy luminoso y que nos servirá pues para disparar a altas velocidades y poder capturar bien congelados los movimientos y luego se compone también de un angular 24 70 24 milímetros 70 también 28 pero este es el que menos uso normalmente uso el zoom por el tema de la distancia pero bueno si por casualidad marca un gol por ejemplo el equipo y lo celebran justo delante mía pues bueno siempre puedo cambiar el objetivo rápido y tener más ángulo bueno aparte de estos tres elementos llevamos las tarjetas de memoria que hay que llevar varias el tarjetero para poder pasar la fotografía al portátil un portátil bueno esta ha sido una explicación así un poco rápida del equipo que suelo llevar yo cuando hay un partido de fútbol y nada pues nos vamos al estadio de los cármenes para enseñar un poquito cómo cómo trabajan los compañeros fotógrafos bueno pues ya estamos en los cármenes voy aquí de fondo y lo más importante las lentes más importantes que son las de los ojos porque yo con esto sin esto por la noche no veo un pijo y aquí tenemos a otro friki otro con la camarita mi compañero guillermo gran fotógrafo que vamos para dentro para el estadio con las acreditaciones la tengo escondida la tiene escondida la tiene ahí oculta porque uno se va a ver es la casa con la acreditación si no se lo olvida jajaja ahí está pues vamos para adentro cuando entramos recogido el peto con las acreditaciones y ahora vamos a sala de prensa bueno ya estamos en los cármenes normalmente entramos como una orilla antes media 45 minutos antes del partido está vacío y nada mientras preparamos el equipo y todo eso así que vamos vuelvo a la sala de prensa y seguimos preparando el equipo preparado y aquí está el compañero fremin que está de los fotógrafos ricos porque mira mira lo que tiene aquí un 300 300 un buen 300 pues está ya está el compañero preparado también porque vamos a salir en nada en un ratito a ver lo que hacer ganado para cubrir eventos deportivos como este necesitaremos objetivos bastante luminosos y sensibilidad de alta por ejemplo iso a 2000 que nos permitan disparar a altas velocidades para poder así congelar las acciones del partido además hay que estar muy atento a posibles gestos o goles que sucedan durante el partido por ejemplo en este caso el gol del granada se celebró justo en el lado contrario al que nos encontrábamos así que tocó correr un poquito para estar más cerca de la celebración estamos ante una posible oportunidad de gol del granada vamos a ver la primera parte en el descanso del partido intentamos mandar todas las fotografías posibles de la primera parte y ya en la segunda mitad continuamos con la misma dinámica una vez acabado el partido nos centramos en capturar la reacción de ambos equipos bueno pues acabo el partido vamos a ganar de tener que traerme más la cámara porque hacía la tierra que el granada ganaba y nada y ahora pues toca edición edición a jopo y manda el partido con victoria con el trabajo inhecho aquí mi compañero luis ruiz de ahora granada yo hoy he visto el partido desde maracenas pero no es que la han situado los de prensa a los plumillas lo han puesto arriba en una esquina este la toca en una esquina y dice que se veía regular pero bueno bueno estamos lejos pero bueno lo importante es que no han tenido que sacar del estadio para ver para ganar y la hora de la noche ha pasado ya una hora y media desde que terminó el partido ha pasado una hora y media y aquí estamos y nos vamos ahora yendo para casa ya descansa y a mí me queda trabajo todavía ya le queda yo ya termina he mandado todas las fotos unas fotos que bueno han salido bien la putada que el gol lo han celebrado en la otra esquina pero bueno bien lo demás nos despedimos y hasta la próxima más en callejeros la próxima